El pasado 12 de noviembre salió oficialmente la nueva consola de Sony. Lo referimos a la PlayStation 5. Y por fin la tenemos, días antes de que llegue de manera oficial a nuestro país. Veamos qué es lo que nos trae esta consola. Hola amigos de MassGamers, hoy les traigo un nuevo unboxing, se trata del PlayStation 5. Es hora de checar la parte de adelante de la consola y encontrar más información acerca del PlayStation 5. Esta consola nos ofrece Ray Tracing, que es una tecnología que se encarga en mejorar la iluminación, sombras y los reflejos de los videojuegos. Podemos observar que el PlayStation 5 puede llegar hasta 8K, 4K 120 frames por segundo, tiene la tecnología HDR y el número de parte o modelo de esta consola es CFI 1015A. Es hora de checar la parte de atrás de la caja para encontrar más características acerca de este PlayStation 5. Juega como nunca antes, velocidad de la luz. El PlayStation 5 cuenta con un GPU y un Solid State Drive de 825 GB personalizado. Este Solid State Drive te permite llegar a una velocidad de nada menos que 5.5 GB por segundo. Inmersión impresionante. El PlayStation 5 nos ofrece una nueva manera de jugar con el soporte de sensaciones hápticas y gatillos adaptativos en su control, el DualSense. Juegos impresionantes. Podrás jugar con un catálogo de juegos de PlayStation 4 compatibles mediante una actualización del sistema. Aquí está la parte de la derecha de la caja. Podemos observar el PlayStation 5 parado junto con el DualSense y en la parte inferior el número del modelo de esta consola. Aquí está la parte de la izquierda de la caja. Podemos observar el contenido. La consola del PlayStation 5, un control inalámbrico, la base, cable HDMI, cable de poder, cable USB, material impreso y el juego preinstalado Astros Playroom. Aquí está la parte de abajo de la consola en donde podemos ver el código de barra, la región 1 que es esta consola y la compatibilidad con algunos formatos como el Dolby Audio, el DTS HD Master Audio 7.1 y también la interfaz HDMI para alta definición. En la parte de abajo podemos ver para los usuarios que se quieren transferir del PlayStation 4 unos pasos a seguir de cómo hacerlo y también el número de serie de la consola. Abramos la caja y veamos cuál es el contenido. Dentro de la caja viene otra caja, saquémosla y aquí viene este seguro. Abrámosla y luego quitemos esto, levantemos esta tapa, estas de aquí y vemos otra caja dentro de esta caja. Aquí está, aquí está. Vamos a ver qué es lo que viene aquí adentro. Ahí está, como pueden observar, se trata de esta guía de inicio rápido. Excelente, vamos a ver cómo viene esto. Viene en inglés, viene en francés y también viene en español. Genial, para que todos lo podamos entender. Veamos qué más viene aquí. Otro manual que ese es una guía de seguridad. Y también viene en los tres idiomas, el español, francés e inglés. Esa es la parte de atrás. Sigamos. Aquí viene la base. La base del PlayStation 5. Como ya saben, el PlayStation 5 se puede poner de manera vertical, como también de manera horizontal. Y pues esta base ayuda a eso. Vamos a ver, acá viene un tornillo escondido. Ahí está. Ese tornillo escondido te sirve cuando lo pongas en posición vertical. Se introduce por aquí. Ok, en un momento voy a hacer una demostración de cómo posicionar el PlayStation 5. Sigamos. Aquí está el cable HDMI 2.1. Observo que no hay ningún tipo de marca en el cable. O sea, no tiene ningún logo de PlayStation ni nada para poder identificarlo. Parece un cable como genérico. Acá veo algunas letras que dicen... Height Speed HDMI es lo que dice aquí. Entonces, pues sería una manera de identificarlos porque si los combinas con otros cables, no vas a tener la resolución máxima que te ofrece el PlayStation 5. Es necesario que lo uses con un cable 2.1. Vamos a ver qué más hay aquí. El cable de poder. Como pueden ver, este cable de poder es idéntico al del PlayStation 4 FAT. Que viene con un cable que no es polarizado. O sea, que se puede usar de cualquiera de las dos maneras. Ya sea así o al revés. Así. Excelente. Y creo que también el PlayStation 3 Slim viene con este tipo de cable. No, qué bueno porque si se te pierde es muy fácil de reemplazarlo. Son bien comerciales. Y aquí está el cable de USB. El USB tipo A a USB tipo C para tu DualSense. Me parece un poco... No sé. Pensé que iba a venir tipo C y tipo C para una carga más rápida. Yo no creo que use este. Yo creo que usaré el otro con el tipo C tipo C para hacer tu DualSense una carga más rápida. Bueno, aquí está el DualSense. Excelente. Mírenlo. Wow. Está muy cómodo. Y este DualSense trae características de soporte de sensaciones hápticas. Esta nueva tecnología que te da una nueva experiencia para los juegos. También los gatillos adaptivos aquí. Los gatillos adaptivos que te dan una resistencia cuando los presiones en ciertos juegos que tienen esa... Que usan ese tipo de... Esa opción de los triggers. Bueno. Luego viene el botón Create. Que reemplaza al botón Share. Este de aquí. Como pueden ver, el DualShock 4 fue el Share y ahora el Create. Luego, otra característica diferente a este control es el micrófono incorporado aquí. Excelente. También el tipo de entrada, tipo C. A diferencia del DualShock. Y luego podemos observar que es más pesado. Este DualSense pesa aproximadamente 280 gramos. Y luego el agarre texturado en la parte inferior del control. Este de aquí. Observen. Este agarre texturado. Que pues se da un mayor... Una mayor... Un mayor tipo de agarre cuando agarres el control. Y en las texturas viene... Los logos del Playstation. Como por ejemplo. El círculo, X, triángulo y cuadrado. Están aquí. Quizás la cámara no los capture. Pero si lo miras de muy cerca. Se pueden identificar. Luego. El botón de Playstation. Es muy diferente al del DualShock. Por ejemplo. Este botón tiene el logo. O sea. Tiene la forma del logo. ¿No? Vamos a ver si viene... Si. Viene con algo de carga. Observen. Excelente. Y pues. Vamos a compararlo con... Este que lo compré como accesorio. Hice el unboxing. Está en mi canal. Chequenlo. Conjunto con otros accesorios. Ahora. Si. Quieres jugar de un... De un solo jugador. Se va a prender la luz aquí al medio. Si vas a jugar de dos jugadores. Se van a prender dos luces para el segundo control. Tres luces para el tercero. Y cuatro para el cuarto. Me parece excelente. De esa manera. Identificas fácilmente. De quién. Tiene cada control. A diferencia del DualShock 4. Por ejemplo. Que las luces. Se preencendían de diferente color. Y era más complicado saber. Tenías que saber qué color era. Qué número. Bueno. Pongamos esto a un lado. Y veamos qué más viene. Dentro de esta caja. Veamos aquí. Aquí está el PlayStation. Vamos a sacarlo. Y aquí está finalmente el PlayStation 5. Wow. Soy muy emocionado. Porque este va a ser un unboxing histórico. Vamos a sacarlo. Aquí está. Removamos esto. Y este también. Ese protector. Giremoslo, removamos eso aquí, viene muy bien protegido por cierto, y pues aquí está finalmente, a ver vamos a verlo. Bien, aquí está la parte del frente, como pueden ver, el logo de Playstation aquí, a ver si lo podemos observar, el logo de Playstation aquí, que es traslucente, o sea que podemos, puedo observar la parte glossy por la parte de aquí, ¿no? Bueno, ¿qué tal detalle? Las curvas están espectaculares, me encantan, miren, miren esas curvas, muy muy buenas, luego, en la parte de arriba podemos ver la parte glossy, el símbolo de Sony aquí, aquí está, luego la parte posterior, o la parte de abajo del sistema, no hay absolutamente nada. Vamos a checar el color, hacer una comparación con el color, miren, el tono lo veo un poco como, este un blanco más oscuro, y es un blanco como que más claro, aunque pareciera que fuera el mismo, bueno, ustedes se van duendo. A ver, sigamos, la parte de atrás, podemos ver toda la ventilación, y observen, miren, acá vamos a ver los puertos que incluye este sistema. Dos puertos USB, este es de 3.2 de carga súper rápida, aquí vas a poder conectar una memoria externa, un disco duro, almacenamiento, y esto va a una velocidad de hasta 10 GB por segundo, extremadamente rápido. puerto de internet, puerto HDMI 2.1, puerto de poder, luego en la parte de enfrente, aquí está, vamos a observar cómo viene la consola, miren, observen, aquí está la entrada para el disco, ultra Blu-ray, aquí está el botón para encender la consola, el botón para sacar los discos, el puerto USB tipo C, este USB tipo C es de carga súper rápida, también hasta 10 GB por segundo, y ese es el puerto USB 2.0, que imagino que debe haber sido 2.0, porque el cable DualSense viene con un cable USB 2.0, entonces imagino que debe ser para ese, porque ese de aquí va hacia el DualSense, es el único puerto que te serviría para cargarlo, no el tipo C, quizás el C sea para otro accesorio. Bueno, vamos a ver la parte de abajo, y para enseñar la parte de abajo, voy a cubrir mi número de serie, aquí está, podemos observar de que aquí está Sony, algunos detalles de Sony, dónde fue hecho, y de dónde es Sony de Japón, el modelo de la consola, y también el número de serie que está debajo de mi mano. Ahora instalemos la base, primero, removamos esto, esta tapa, y pongamos la base en el Playstation 5, para que separe en una posición vertical. Pongamos el tornillo, ahí está, y luego vamos a asegurarlo con un destornillador plano. Luego que esté seguro, vamos a poner la tapa de regreso en este lugar, para que no se pierda. Ahora instalaremos la base en posición horizontal, no olviden poner el tornillo de regreso, y luego giremos esta base, de esta manera, y pongamos la base aquí. Como pueden ver, tiene que ir más o menos centrado al Playstation 5. No hay una marca específica donde poner esto, pero va a ser más o menos al centro. Y luego simplemente posicionarlo y presionar firmemente, y eso sería todo. Es hora de apreciar el Playstation 5 en toda su gloria. El Playstation 5 nos trae un CPU x86-64 AMD Ryzen Zen 2, con 8 núcleos y 16 subprocesos, y una frecuencia variable de hasta 3,5 GHz. GPU con 10,3 Teraflows de potencia, con 36 CUs a una frecuencia variable de hasta 2,23 GHz. Basada en la AMD Radeon, su GPU permitirá trazado de rayos, la nueva tecnología que hace posible representar gráficos mucho más realistas. 16 GB de memoria GDDR6, tendrá un disco duro Solid State Drive, con una capacidad de almacenamiento de 825 GB. Almacenamiento expandible, ranura NVMe para Solid State Drive y soporte USB para discos duros. Audio 3D envolvente con tecnología Tempest. Los juegos de Playstation 5 serán capaces de alcanzar la resolución 8K y la fluidez de 120 frames por segundo. Su lector de Ultra HD Blu-ray será capaz de leer discos de hasta 100 GB. El Playstation 5 será retrocompatible con el Playstation 4, y está confirmado que al menos el Top 100 de los juegos más jugados de Playstation 4 serán retrocompatibles. Finalmente llegamos a la parte final del video, si les gustó denle un like, y si tienen alguna pregunta déjenmelo saber en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal para muchos más unboxings de estas ediciones de Coleccionista, los mejores juegos y las mejores consolas. Voy a disfrutar de mi Playstation 5, de estos grandiosos juegos de lanzamiento y de estos accesorios. Que por cierto hice el unboxing y voy a dejar el link del video en la descripción de mi canal. Cuídense mucho, espero que ustedes también los puedan obtener y puedan disfrutar de este grandioso sistema. Nos vemos en el siguiente unboxing.